Bueno, seguimos en Pensar en Voz Alta. Debemos agradecerle antes a todo el trabajo de producción que nos dio una mano para contactar a todas estas luchadoras y trabajadoras en el ámbito de lo que es violencia de género, a Clarice Altieri, a la colega, a la compañera de FM La Tribuna y también de Semanario Protagonistas, que nos ha dado una mano para poder montar este programa de hoy. Ahora tenemos a Yamil Giorgioni, psicóloga. Yanel, Yanel, Yanel. Bueno, Yanel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, contanos un poco, vos estás en un proyecto desde hace un tiempo trabajando y que derivó en este trabajo con adolescentes de escuelas secundarias. Exactamente. Yo soy psicóloga, pero estoy trabajando como orientadora educacional en un equipo que se llama EDIA, que es Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia. Bueno, la idea fue generar este año desde este equipo distrital un proyecto donde se pudiera trabajar lo que es violencia de género, principalmente interviniendo en lo que es prevención de violencia en los noviazgos. Así que bueno, desde el EDIA se creó este proyecto y se convocó a todas las instituciones que pudieran sumarse a trabajar este tema. Instituciones escolares. Exactamente, sí. ¿Y qué es cantidad de escuelas públicas, privadas? Claro. ¿Cómo se diagrama ese trabajo? Desde lo que es escuelas de gestión pública están participando todas las escuelas que tienen equipos de orientación escolar. El EDIA en realidad es un equipo que depende de la dirección de psicología comunitaria y pedagogía social es lo mismo, o sea, igualmente como el resto de los equipos en las escuelas, por eso se trabaja más fácilmente quizás articulando el trabajo con el resto de los equipos. Y se sumaron también algunas instituciones que carecen de equipo y escuelas de gestión privada, también todas las escuelas de gestión privada en nivel secundario siempre. ¿Y en qué consistió este trabajo? ¿Cómo empezaron? ¿En qué colegios? Uno vio, justo en los días previos, yo los encontré a unos nenes, a unos chicos de, no sé, serían de tercer año, de secundaria más o menos, haciendo unas encuestas en la Plaza San Martín. Exactamente. Este proyecto se empezó a aplicar desde el mes de septiembre de este año. Como te decía, se construyó en el EDIA y se convocó a todos los directivos de las instituciones a sumarse a este proyecto, por lo cual se socializó con todas las instituciones que quisieran, obviamente de educación, que quisieran participar. El proyecto consistió en seis encuentros de trabajo con los chicos, donde se fue trabajando a través de distintos disparadores, todo lo que tiene que ver con desnaturalizar la violencia, con problematizar modalidades de vinculación que subyacen, ¿no? Después a vínculos violentos, repensar cuestiones de género. En realidad, lo que fundamentalmente ha pasado con este proyecto es que se pudo generar en las instituciones espacios de trabajo con los chicos, de reflexión, de debate, de intercambio de ideas, que si bien es muy importante en relación a esta temática de violencia de género, también creemos que es como una base y un dispositivo para trabajar un montón de otras temáticas. Los chicos de Camila, Rolón, que eran los que estaban en la plaza, estaban preparando justamente lo que es la producción final de estos seis encuentros, que es lo que se va a socializar en la plaza, lo que se va a mostrar a la comunidad el día 27, martes 27 a las 6 y media. A las 6 y media de la tarde va a ser esto. Sí, 6 y media de la tarde. Vos hablabas de que esto vino un poco a partir de la violencia de género, pero lo que se puede dar en los noviazgos, y por eso también han participado chicos de entre 14, 15 y 16 años, más o menos. Tal cual, el proyecto estaba pensado para el primer año de la secundaria superior, que sería el cuarto año de las escuelas secundarias, después quedó a libertad de cada institución, si a lo mejor con qué... Ustedes el proyecto lo elaboraron, diríamos, para las características de la ciudad, no es que vino un proyecto ya prearmado y lo implementaron, sino que fue elaborado autonómicamente acá en la ciudad. Exactamente, todo lo que sí se había propuesto desde la modalidad, era un trabajo con familias sobre la violencia de género, que bueno, que en realidad sirvió como para que pudiéramos hacer foco en esta problemática quizás, pero el proyecto es puramente de... Local. Sí, tal cual, sí, lo construimos y sí. Uno no tiene datos estadísticos, pero es más que claro, ¿no? O porque hay más denuncias, yo lo decía en la presentación, de parte de las mujeres que quizás hoy se largan un poco más a denunciar las situaciones que viven dentro de sus casas, o porque también se ha dado un incremento en la violencia, porque la sociedad está mucho más violenta, pero está claro que los niveles estadísticos seguro que van en crecimiento de lo que es la violencia de género. A nivel adolescencia, diríamos, más allá de la violencia callejera, la que se puede ver en la nocturnidad, productos del alcohol, productos del estupefaciente, y que también en nuestro programa lo hemos tocado más de una vez, a la salida de los boliches. Dentro de las escuelas y en ese nivel y de noviazgos, ¿también se nota ese incremento de la violencia de género? Sí, se ha notado principalmente cuando uno observa, estando en el ámbito de una escuela, los modos de vincularse de los chicos. Quizás no ha habido, que yo conozca situaciones, límites en las cuales a lo mejor haya habido alumnos que hayan denunciado, que hayan llegado a eso. Por eso la idea es trabajar a modo preventivo, empezar a desnaturalizar esto. Lo que en general pasa, y hay muchas cuestiones que desde la sociedad refuerzan este tipo de estereotipos de género, que ponen a veces a las chicas en un determinado lugar, a los varones en otro. Y cómo hay modalidades que se generan ahora, a través de las redes sociales, de los usos de celular y demás, que también forman parte de lo que podemos denominar violencia, en el noviazgo. Porque ha surgido mucho en el trabajo con los chicos, por ahí estas cosas que pasan y que parece que son normales y que son naturales, por decirlo de alguna manera, en donde si te pones de novio con, tenés que darle tu contraseña de Facebook, o te revisan el celular, este tipo de vínculos que establecen los chicos. Como dato de lealtad y fidelidad, parecería, ¿no? Sí, y se refugian justamente en eso. Que bueno, si uno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no darlo? Pero en realidad se huyase a otras ideas detrás de eso. Por eso fue fundamental... Sí, como de manipulación o de control de uno sobre el otro. Por eso fue fundamental, creo, la propuesta que se pudo generar, porque la propuesta está pensada para los chicos. Para generar en ellos la reflexión, el debate, se utilizarán canciones, videoclips, spots publicitarios, se trabajó con chistes también, para empezar a poner en palabras todo esto que circula. Sí, porque es cierto, a veces desde el humor, uno recuerda con el caso Barrera, en el asesino de su esposa, su suegra y sus dos hijas, se generaron después, con los años, fue tomado en algunos casos humorísticamente ese hecho, ¿no? Y no deja de ser un hecho totalmente grave. Entonces también a veces, esto que vos decías de la desnaturalizar y naturalizar, ¿no? Como hay cosas que parecería que son tan cotidianas y bueno, son aceptables y no es así, ¿no? ¿Cómo pelear contra eso? Y que a veces el humor nos da como esta especie de plataforma para poner en palabras ciertas cosas, ¿no? Es como que el humor nos habilita a decir ciertas cosas. Entonces es ahí donde apelamos a la reflexión y al debate con los chicos. Hubo un spot que se agregó, que estaba en el proyecto, previsto para ver con los chicos, que creo que generó un gran impacto, ¿no? Que, bueno, es un spot de duro de domar, donde, o sea, ponen a un chico en primer plano y le pasan un montón de cosas que le pasarían a una mujer, ¿no? Entre que sale de su casa a tomar el colectivo. Entonces va caminando y van distintas chicas y mujeres grandes diciéndoles cosas. Sí, lo he visto. Y, bueno, sirvió mucho para ejercitar en esto, ¿no? En poder ponerse en el lugar del otro. Y que a veces lo que yo considero un chiste o algo trivial quizás esconde otro tipo de cuestiones. Lo ofensivo, claro. Y habilita, habilita. Me acuerdo de haber estado una vez en una charla en secundario que me conmovió mucho y creo que fue un poco también lo que generó mi interés en hacer este proyecto porque mostraban la situación hipotética, dramatizaban en donde un chico estaba, bueno, con dos chicas a la vez, ¿no? Entonces preguntaban a la audiencia, que eran todos alumnos de nivel secundario, qué habría que hacer en este caso. Y, bueno, todos decían, bueno, que compitan las chicas. A ver con qué chicas se quedan. Que se fije cuál es la más linda. A nadie se le ocurrió decir algo diferente a esto, ¿no? Siempre las chicas ubicadas como en el lugar de objeto y no como, bueno, no reflexionando sobre esto. Así que, bueno, la idea es eso, es desnaturalizar, problematizar, visibilizar modalidades de vinculación violenta para prevenir, bueno... O sea que la idea sería, diríamos, a futuro seguir trabajando pero en ese grupo etario, podemos decir, ¿no? Que es el de la adolescencia y por ahí no... Que quizás otros, y que por ahí en el próximo bloque lo charlaremos, sean otros sectores de la comunidad, otras instituciones, trabajen lo que ya es adultez y que en muchos casos a veces llega sobre situaciones no queridas, pero que tratar de... Quizás en la etapa que vos estás planteando es una etapa preventiva, ¿no? Que no sean adultos después golpeadores o adultos abusadores o adultas que acepten con naturalidad el ser abusadas o ser golpeadas, ¿no? Por eso, bueno, la idea es trabajarlo de secundario donde, bueno, los chicos están reafirmando su personalidad y es una etapa muy crítica y donde apelamos también al potencial del adolescente para cambiar ellos y también convocar a la sociedad que es un poco lo que va a pasar. Habrá posibilidad, diríamos, de generarlo y reprogramarlo para... No, no, y para próximos años, que sea, digamos, algo que quede casi, no digo, como una materia porque si no encima para los chicos, si lo pones como materia... No, no es la idea, lo naturalizás. Claro, no, no, tal cual. Que se siga trabajando en próximos años. Y es que es eso, es darle la palabra a ellos, ¿no? Y generar, revalorizar su opinión sobre el tema porque tienen mucho para decir y están muy conmovidos también por este caso, bueno, de Jessica y demás. Y, bueno, sí, la idea es continuarlo el año próximo. Igualmente, respecto de los otros niveles, quería contarte que desde educación se está trabajando lo que es educación sexual integral. Dentro del marco de la educación sexual integral se ubica, de alguna manera, teóricamente, dentro de ese marco teórico, este proyecto. Pero también es para trabajar en todos los niveles, desde educación inicial hasta secundaria. Así que, sí, se está trabajando quizás no tan específico como con este proyecto, pero, bueno, sí. Bueno, ha pasado Janelle Giorgione, psicóloga licenciada en psicología. Le agradecemos esta participación en Pensar a Voz Alto. Ojalá que se pueda esto seguir implementando y trabajándolo en futuros periodos. Bueno, gracias y aprovecho también para agradecer a todos los docentes que han trabajado este proyecto porque, imagínate que solo en el edio imposible haber llegado la magnitud que llegó. Y decimos que el martes venidero, 27, a las 18.30 horas en la Plaza San Martín se estará exponiendo todo esto que trabajaron los jóvenes. Sí, sí, así que convocamos a toda la comunidad, acompañarnos. Nos vamos a la última pausa y ya seguimos en Pensar en Voz Alto.